de la memoria oral, algunas técnicas para que podamos ir abordando nuestros temas de la forma más libre, porque creo que es parte de la contemporaneidad en la escritura, tanto en la poesía como en la novela, el cuento, la microficción, la crónica, el periodismo, la nota histórica, entonces creo que ahí depende de nosotros, ya tenemos un estilo, ya hemos leído algunos libros, ya tenemos un bagaje literario histórico, y entonces nosotros, cómo lo vamos a mirar y cómo lo vamos a contar. Pero bueno, seguimos, ya empezamos, esta es la primera sesión del taller de memoria oral y creación literaria, qué bueno que están con nosotros tomando este taller, que nos va a servir para hacer al final un libro sobre este rescate de memoria oral en base a la creación literaria, que gracias a la Secretaría de Cultura, al colectivo Nado Mundo, lo estamos implementando, y como les digo, las o los que se integren a este taller, pues al final vamos a tener algo físico, o sea, un libro rescatado por nosotros, por nuestra literatura, por nuestra forma de cómo vamos a redactar la historia de, por ejemplo, a mí se me ocurre rescatar la memoria de cómo se construyó la iglesia donde yo vivo, ¿no? Por lo que cuentan, el padre Chavita, junto con los primeros colonos de la Gabriel Ramos Millán, se unificaron, hicieron lo que ya se ha olvidado últimamente, hacer un tequio, ¿no? Era gente migrante de tanto de los estados como también del mismo centro de la Ciudad de México, que lograron unificar y poco a poco construir un espacio, un inmueble para su fe, para tener organizados, ¿no? Sus misas y sus fiestas también. Entonces digo, ¿cómo lo voy a redactar yo usando la creación literaria y la memoria oral? Para dejar esa huellita, ¿no? Entonces, como un ejemplo, que vayamos pensando los que estamos, las que están, los que estamos dentro de este taller, ¿cómo vamos a narrar? ¿Qué queremos contar? ¿Qué queremos rescatar? Para que con las herramientas y con el seguimiento de este taller que se hace colectivo, porque todos tenemos un bagaje, un vínculo cultural, ¿cómo podemos, de forma literaria, generar un libro que a la postre lo dejemos como huella de este taller y como rescate y memoria de nuestros barrios, nuestras colonias, nuestras microvecindades, nuestras calles, nuestras esculturas urbanas, nuestras poéticas de las ruinas, nuestra arqueología urbana, doméstica. Entonces tenemos, para contar muchas cosas, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, esta primera sesión lo que se trata es de ver primero qué esperan, presentarnos, cuántos somos, su nombre, dónde habitan, si han pensado en algún trabajo o algo enfocado para este taller para que puedan rescatarlo a través de la creación literaria y la memoria oral es rescatar esa historia que está ahí, ¿no?, en su barrio, en su colonia, en la Ciudad de México. Entonces, yo me presento, soy Fernando Hipólito Mendoza, ya me conocen porque hemos dado los otros talleres de fotografía básica y cine documental. Soy del colectivo Nado Mundo y, bueno, les dejo a Gabriela Vega. Bueno, yo soy Gabriela Vega Martínez y mi colonia, bueno, donde yo habito es en la, se llama Queahuatla y, bueno, es en Plago. Ahorita estamos en la Galería Tama, pero, bueno, yo habito en la delegación Plago o, bueno, lo que es la Alcaldía Tláhuac. Y, bueno, ahí también hay muchos barrios, ¿no?, muchas tradiciones, piezas patronales. Entonces, creo que ahí es de dónde se puede contar la historia de esta colonia, ¿no?, que también es una de las mayores, la que tiene mayores habitantes y, bueno, es de las que también iniciaron. Entonces, pues eso, no sé si alguien más se quiera presentar. Muy buenas tardes. Ah, bueno, sí, primero Ana María, ¿o quién? No, está bien, no hay problema. Mi nombre es Patricia Emi Aguilar, soy egresada de la UACM de Historia y Sociedad Contemporánea. Es un gusto que me inviten, un placer, de verdad, un honor colaborar con ustedes. Como yo les comenté en el taller de fotografía básica, me gustaría trabajar San Lázaro. Tiene mucho que ofrecer. Y en este caso, pues está la garita de San Lázaro, está lo que era el convento de San Lázaro, que tengo que buscar de la gente más grande que quiera compartirnos su historia respecto a este espacio, este espacio común. Y también está bien interesante la parte de todos los grafitis que han hecho sobre Congreso de la Unión, que también se puede rescatar y me parece que también puede formar un buen trabajo por ahí, ¿no? Sí, nos parece que puede formar un gran trabajo este collage, este collage de grafitis que se da en Congreso y aparte lo de la garrita, lo bueno, lo de San Lázaro que quieres investigar. Creo que nos va a aportar mucho para que este libro salga con una mirada tuya. Muy bien, Pati. ¿Alguien más? Yo, está bien. Yo soy Ilse y, bueno, yo no vivo ahí, pero mis abuelos y mis papás todo el tiempo vivieron en la Gustavo Madero, en lo que es la parte de atrás de la villa. Y, pues, es un barrio que conozco, en que no sé muy bien la historia, pero mi familia sí, me gustaría como, justo como de ciertos espacios que han ido desapareciendo igual por causa de las obras públicas o las modernizaciones que les hacen a los barrios. Y que, por ejemplo, mis abuelos y mis tíos sí se acuerdan mucho y hablan de eso, pero, pues, son espacios que han ido desapareciendo. O personajes de los barrios que han ido desapareciendo también. Y ya, estas serían más o menos como mis ideas. Muy bien, es muy claro, porque creo que si tú te basas en esa memoria oral como rescate de tus familiares, pues te vas a encontrar que puedes irlo con las herramientas de creación literaria, puedes hacer como una crónica, ¿no? O puedes abarcarlo, puede, hasta puede ser una simbiosis crónica y algunos momentos también poéticos de una poesía acompañada sobre lo que te están contando. Sería excelente o también hasta de forma de cuento, ¿no? Entonces, creo que por ahí va bien. Es cosa de que tú, con este taller, vayas viendo por dónde vas aterrizando. Y eso sí, entrevistarlos, que te platiquen, ¿no? Los tienes muy cercanos, son tus familiares. Y creo que vas a aportar cosas importantes para este taller de memoria oral y también de creación literaria, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, algo de lo que platicábamos ayer, Fernando y yo, es que, por ejemplo, en las colonias y barrios hay muchas leyendas, ¿no? Entonces, que a veces nada más se transmiten oralmente de persona a persona, pero a veces no está escrito, ¿no? No hay un registro. Entonces, eso también lo podríamos recuperar, ¿no? Este, alguna leyenda de esa colonia, ¿no? Este, y que no se ha escrito. Entonces, nosotros lo podríamos recuperar a través de una narrativa, ¿no? Y, bueno, de la forma que nosotros se nos dé más, ¿no? Porque a veces nos puede gustar la poesía, pero a lo mejor no se nos da tanto, se nos da más la crónica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de todas maneras, les vamos a pedir por escrito, que más o menos nos cuenten qué es lo que quisieran, este, en qué se quisieran basar, ¿no? Para que, bueno, nosotros siempre les invitamos a que lo escriban, para que lo vayan como palpando, ¿no? O sea, que vayan diciendo, a ver, este, específicamente, yo quiero hablar de esto, de esta iglesia, de este mercado, o de esta historia, ¿no? Entonces, este, que lo vayan escribiendo en una hojita, y nos lo pueden compartir, o bueno, lo pueden, este, simplemente tener ustedes como su archivo, ¿no? Sí, que sea como una actividad para la sesión tercera, ¿no? Porque cada sesión vamos a abarcar dos sesiones, entonces, la, la, la sesión que viene va a ser la tercera, y la cuarta sesión, y de ahí nos pueden hacer como esa actividad de contarnos, ya lo que, en específico, ya quieren ustedes, este, ir tratando, para que, ya empecemos a mirarlo también de forma literaria, y de forma histórica. Entonces, estaría padrísimo. Muy bien, me queda muy claro, ¿alguien más? Por ahí, falta Ana, o no sé quién más está. Sí, falta Ana. Muy bien, pues, ahorita esperemos que se conecte, está ahí, y, bueno, y también les pedimos, que, ¿qué esperan también de este taller? Si saben algo de creación literaria, de memoria oral, y, y que nos den los comentarios, porque también eso, cuando uno empieza un curso, un taller, una, la primera sesión, como que tiene muchas expectativas, y eso también es muy padre, porque, pues, con el tiempo nos vamos cubriendo eso, ¿no? A veces, es importante ver, cómo vienen ustedes, ¿no? Que saben sobre creación literaria, que saben sobre memoria oral, les gusta la historia, les gusta la creación literaria, entonces, eso también es importante, si les gusta escribir en verso, en prosa, entonces, todo eso es padrísimo, y, bueno, pues, este taller, como les digo, pues, va a estar lleno de escritores también, ya consagrados, y también emergentes, vamos a presentar, este, algunos libros también, o sea, va a estar, yo les invito, porque va a estar padre, porque lo que queremos hacer es que también esta forma de, tanto de memoria oral, como de creación literaria, este, se lleve a cabo en esta simbiosis por, por este, por este, este, por esta sesión del taller, ¿no? Entonces, también no va a ser tan estática, porque sí hay que ver un poco las herramientas de la creación literaria, y la memoria oral, pero también hay que ver qué están escribiendo en la contemporaneidad, nuestros escritores, tanto emergentes como ya consolidados, para que así nosotros nos vayamos también entrando, y, y viendo cómo vamos a presentar también nuestro libro cuando ya esté escrito físicamente, y si se puede salir después de la pandemia que estamos viviendo, tal vez a la postre presentarlo en una casa de cultura, en un museo, ¿por qué no buscar el de la Ciudad de México? Porque vamos a hablar sobre la Ciudad de México, sus barrios. Bueno. Pues, ¿te parece si hablamos como, este, más específicamente de qué va este curso? Adelante. Bueno, este, como ya les habíamos dicho, este taller consta de 20 sesiones, cada miércoles vamos a dar dos sesiones seguidas, entonces, para que lo contemplen, para que tengan derecho a una constancia, por parte de la Secretaría de Cultura, necesitamos que tengan el 80% de asistencia. entonces, para que justo, este, pues, procuren no faltar, ¿no? En caso de que falten, pues, todas las sesiones las subimos a nuestra página, Nado Mundo, entonces, ahí se pueden poner al corriente, ¿no? porque vamos a estar dejando actividades. Y, bueno, este, la finalidad de este taller, pues, es recurrir a la memoria oral de nuestras colonias, de nuestros barrios, ¿no? recuperar esa parte, a lo mejor, histórica, que a lo mejor ya está escrita en los libros, pero nosotros podemos contarla a través de textos literarios, como a través de una crónica, un cuento, podemos hacer poesía, ¿no? Entonces, cómo nosotros podemos usar como recursos, esos textos literarios, usar también, lo que es, la creación, la memoria oral, de nuestras, de nuestros pueblos, y para, bueno, tener al final de este taller, un productor literario, que, bueno, va a formar parte de una publicación, que vamos a hacer. Entonces, este, pues para que vayan viendo qué es lo que les interesa, de su colonia, de su barrio, de su localidad, y que vayan pensando qué es lo que quisieran recuperar. Y bueno, no sé si alguien más se quiera presentar, está Susana, se acaba de conectar, no sé si te quieras presentar. Ay, hola, este, una disculpa, estuve en contratiempo y me desconecté tarde, después soy Susana, este, eh, me interesa muchísimo el tema de la memoria, eh, bueno, con unos compañeros, este, tenemos una revista cultural digital, que se llama Revista Baladí, y ahí escribo sobre la ciudad, y bueno, gran parte de lo que escribo, y lo que me interesa, como les cuento, tiene que ver con lo que la gente recuerda. Eh, me interesa muchísimo, mmm, las narrativas que no son, las oficiales, ¿no? O sea, generalmente cuando uno cree, piensa en historia, pues piensas, y Crónica de la Ciudad de México, pues obviamente es así, el centro histórico, ¿no? y lo que, y la condesa, y el tan arquitecto, y así, ¿no? Pues a mí me gusta mucho, mucho, este, visibilizar, y escuchar, y aprender, pues de las narrativas comunes y corrientes, ¿no? Y que a veces la gente misma no sabe que, que sabe cosas muy valiosas, ¿no? Sí, mucha gente he entrevistado, y me dice, incluso hay gente que ni siquiera ha querido que la entreviste, porque dicen, no, o sea, es que yo no sé nada, ¿no? ¿Para qué me entrevistas? Y, pero pues saben muchas cosas, y, y es muy valioso, ¿no? Y entonces, pues eso, por eso estoy en este taller, mucho gusto. A mí se me hace muy importante lo que nos acabas de mencionar, porque, es cierto, ¿no? Cómo todo se centra en el, la historia, el arte, en el, en el mismo centro, cómo, esa gentrificación, quitarla, y poder llevar también a cabo la creación literaria, y la memoria oral de nuestros barrios, en esta cultura popular, ¿no? Que suciase, que en, en eso barroco del lenguaje, nos enriquece más como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos que viven en esta polis, o como miembros también de, de, de la misma ciudad, ¿no? De la misma urbe, de esta ciudad de todos, de esta urbe de nadie, en la cual todos tenemos, este, esa historia que contar, y a la, a la mejor también ese, que tira basuras, el, 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 el mercader, el, el que trabaja en el espacio público, el tibirita, ahora que se sube a cantar en, en el, en el camión, ¿no? Todo eso los enriquece, es, es lo que enriquece a un, a una, a una nación multicultural y multiécnica, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? También es importantísimo, se me hace muy importante, y si no tienes algunas entrevistas que has hecho, que nos puedas mostrar, sería padre verlas, como amantes también de, de la memoria oral, y de los barrios, y de las colonias, ¿tienes alguna, que nos puedas compartir, sería padre ahorita verla? Gracias. Sí, o si no, en otra ocasión, este, bueno, ahorita que, vamos a pensar que también, este, se centran mucho, por ejemplo, a los escritores varones, ¿no? O sea, también se les da mucha prioridad, a este, a los, por ejemplo, a Montevideo, ¿no? Pero las mujeres, también no tienen mucha visibilidad, igual como, quien nos da esa información, casi siempre vamos a visitar al cronista, hombre, ¿no? Al cronista de esa, ese, ese lugar, pero no vamos a ver a las señoras, ¿no? que también, este, forman parte de esa, este, pues de esa, pues de ese conocimiento tan valioso que tienen, y que quizá no lo han escrito, pero lo tienen precisamente en su memoria, ¿no? Entonces, sí, me parece muy importante que, ahorita, y no es casual que las mujeres sean las que se están inscribiendo a este taller, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como más interés también por parte de las mujeres, y es momento también de, de nosotras contar, ¿no? Esas historias que quizá ya se hayan contado, pero hay que contarlas también desde nuestra perspectiva, ¿no? A mí se me hace interesante lo que Susana nos está platicando, ¿no? Cómo ella, y hace entrevistas, ¿no? Se ve que, que le encanta la creación literaria, la, la memoria oral, y a base de, de la cotidianidad, ¿no? Del lenguaje cotidiano, ¿no? Que, que se utiliza en la Ciudad de México, que es bien florido y lleno de tantos recursos literarios. De hecho, yo creo que es hasta innovador, y, y que también, como dice Gaby, que ustedes como mujeres también sean como cronistas de sus, de sus barrios, de sus colonias, ¿no? Y también es una forma también de, de ir a, contraponiéndose a este, esta cultura donde todo, donde el hombre siempre ha ejercido el poder, ¿no? Y la voz, y la literatura. Muy bien. ¿Y alguien más quiere compartir? Gracias. Muy bien. Veamos, ¿quién más quiere participar acerca de lo que espera de este taller, de memoria oral y creación literaria? ¿Cómo se visualizan? ¿Cómo vienen? ¿Por qué iniciarse en este taller de creación, de, bueno, de creación literaria y de memoria oral? Gracias, amigas. Yo creo que este taller, este, paulatinamente va a ir poco a poco, bueno, va a ir poco a poco, este, sumando su, su creación, ¿no? O sea, si ya saben más o menos lo que buscan, ¿no? Contar o rescatar a base de la creación literaria y de la memoria oral, pues vamos a ir trabajando para que ustedes, este, tengan al final ya un texto en el cual se pueda, este, pueda rescatar y tenerlo ya físicamente, ¿no? Para que podamos, este, tal vez presentarlo en un museo, ¿no? En un museo, un museo comunitario, un museo de nuestro barrio, en el espacio público, cuando se pueda, porque claro, ahorita estamos con lo de la pandemia, creo que lo podemos presentar hasta virtualmente, de hecho, el taller, como yo les había dicho, aparte de hablar de las técnicas de la creación literaria, ¿no? De, de, de la importancia de la memoria oral, vamos a tener escritores, tanto emergentes, como también, este, ya consolidados, y además vamos a presentar un libro, que podemos, este, presentarlo nosotros, como si lo estuviéramos presentando en una casa de, de cultura, como si lo estuviéramos presentando en un museo, entonces, creo que es importantísimo para que, como ejercicio, ya cuando nosotros tengamos nuestro libro, el de, memoria oral y creación literaria, acerca de, la historia de nuestros barrios y colonias, pues vamos a, a tener la capacidad para que, para que lo podamos llevar a cabo mejor, ¿no? Entonces, creo que es importante también que presentemos, la creación literaria que se está dando, ahora sí que, en lo más, este, on the ground, en lo más, lo que, lo que se está dando en la Ciudad de México, ¿no? Porque a veces uno habla de London Graham, y la verdad son, gente, pequeño, burgués, que, que a lo mejor, eh, tienen los recursos para poder hacer una publicación, ¿no? Realmente, ¿qué es lo emergente en la creación literaria, dentro de, de este magma literario que, que envuelve a la Ciudad de México? Pues se dan en las colonias, ¿no? En los barrios, en las microvecindades, en las esquinas, ¿no? A ver, ¿por qué no presentar un libro en el espacio público, en la esquina de tu barrio, o en el callejón brujo de tu barrio, en el mercado? Entonces, tenemos nosotros como amantes de la memoria oral, y de la creación literaria, creo que también tenemos que participar, en el espacio público, y rumpir, porque no estamos acostumbrados, ¿no? Creo que también eso no, no estamos acostumbrados en las colonias populares, y, como dice Susana, como dice Gabriela, creo que tenemos una rica y vasta fuente oral, ¿no? Entonces, creo que es bien padre, ¿no? Que podamos llevar a cabo. Yo también, cuando he hecho entrevistas a gente grande de mi barrio, de otras colonias, porque llevo ya un rato haciendo rescate y memoria oral y urbana, de nuestros barrios de Iztacalco, de nuestras colonias del oriente, he hecho varias cosas sobre colonias, pues me encuentro a gente muy lúdica, ¿no? Y que tiene también todo un paisaje, todo un micromundo, de expresión oral, de memoria, de memoria, de memoria oral, ¿no? Entonces, creo que te va enriqueciendo a ti como parte del que lleva la entrevista, te enriquece todo eso. Entonces, creo que es importante también nosotros como amantes de este arte, poder colaborar cuando se ya se pueda en tener exposición también al aire libre, ¿no? Entonces, y vas cambiando un poquito la dinámica de la violencia de tu barrio, ¿no? Entonces, creo que también eso es parte también de que las universidades, los colectivos, la gente que está en cultura, salga más a los barrios. Y por amor, y por amor al arte, porque creo que de ahí es la verdadera esencia, ¿no? Entonces, yo soy de esas personas, y creo que mi colectivo también, que se tiene que intervenir en el espacio público, con obras de teatro, con obras con cuentos, con exposiciones, con presentaciones de libro, con una praxis en acuarela, en pintura, para los niños y los jóvenes, para hacer murales, también con arte sonoro, ¿no? También con este, en este caso también con pasar cine en las calles. Entonces, ese es como que mi pensamiento, y creo que sí lo he llevado a cabo, lo hemos llevado a cabo en el colectivo. Entonces, creo que también sería padre que nuestro libro lo pudiéramos presentar, cuando se den las medidas adecuadas. Por ejemplo, que nos diga Susana, o Ana, o Pati, pues vamos, ay, bueno, ya está el libro, ¿no? físicamente, físicamente, ah, pues, ¿qué crees que conseguí en el mercado, afuera del mercado de mi barrio, presentarlo? Pues nos vamos, hacemos, este, con las medidas adecuadas y los protocolos, lo presentamos allá, ¿no? Y tal vez hasta se sume más gente para tomar esas, esas entrevistas, y después a la postre hacer, complementar el libro, ¿no? Porque se va, se va haciendo más grande. Creo que también eso es importante, no sé qué opinas. Sí, creo que eso es muy importante, porque también, este, las presentaciones de libros se hacen en casos de esculturas, ¿no? Este, en universidades, y pocas veces se hace en el mismo barrio, ¿no? Con la gente, en el mercado, entonces mucha gente no sabe ni qué se ha escrito de su propia colonia. Pues me parece importante que también, este, presentarlo en, pues, en nuestras colonias, donde escribimos, ¿no? Y de dónde somos. También para que no se pierda esta parte de la identidad. Pati, Aimee, ¿quiere hablar? Sí, ¿quiere levantar? Sí, en realidad era por, por ahí formar parte a través de la observación participativa, de, eh, el barrio, del entorno social en el que nos desenvolvemos cotidianamente, y no dejarlo a los espacios preestablecidos, sino, eh, integrarnos al barrio de esa manera para que en el mismo barrio se integre a la cultura. Entonces, es una, una forma muy padre de difusión, porque ya no va a quedar ajena, ya no va a ser elitista, sino va a ser, eh, inclusiva, ¿no? vas a poder llevar todo, todos estos, eh, historias crónicas, usos y costumbres, a la gente, y va a sentirse parte de, y eso va a ser más padre, porque entonces le va a llamar más la atención. Y si se lo das en el espacio de, como un concurrencia, como puede ser el parque, como puede ser el mercado, como puede ser, no sé, la tiendita de la esquina a la esquina, donde se ponen los, no sé, donde se arma toda la vendimia, puede ser bastante padre, ¿no? Y enriquecedor. Muy bien, este, tenemos, eh, un documental para que lo puedan ver, eh, dura casi 30 minutos, es de la colonia de Ramos Millán, para que se dé una, una, este, una pequeña, este, mirada sobre la importancia del rescate y la memoria de estos barrios. Eh, yo creo, ahorita le pedimos a Gaby para ver si lo puede, este, eh, que nos puede pasar por, este, eh, que nos pueda, este, compartir pantalla y lo pueda bajar de Nado Mundo para que lo, eh, para que lo veamos y vean ustedes que se puede hacer también, ¿no? Sí, sí, ya lo estoy buscando. por ahí también, este, le damos la bienvenida a Echel, ella es, este, parte de, el programa colectivo culturales comunitarios, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. entonces, ella nos está apoyando siempre en la sesión para que la conozca. este, bueno, sí, yo soy Echel, eh, soy la gestora encargada de, bueno, que está acompañando al colectivo, este, pues cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia que tengan, que tengan al respecto del taller, este, pues pueden contar con Fer y con Gaby para todo eso. Ellos son unos cracks, son unos expertos ya. Entonces, este, pues sí, si ustedes quieren, si tienen, por ejemplo, otro producto de creación literaria o algo que tenga que ver con la memoria oral, y como lo decía Susana, pues justo acudir a ellos, porque ellos pues también tienen, como este, esta red ya, este, tienen vínculos con otros agentes culturales que, pues como justo decían, se puede hacer una difusión más grande de producto, para que llegue a otras personas, en otras alcaldías y barrios. Ah, también se me olvidaba decirles que justo al final del taller, este, la Secretaría de Cultura les dará una constancia de que asistieron al taller. Ok, muchas gracias Echel. Este, pues si quieres, Fernando, pasamos el, el documental. Sí. Este, bueno, para que, eh, noten un poco el rescate, eh, igual de la memoria oral de las colonias, pero bueno, en este caso el producto fue un documental. Pero bueno, este, este rescate, pues, como lo venimos proponiendo en este colectivo, puede ser de manera, este, a través de una fotografía, ¿no? A través de un documental, y bueno, en este taller, eh, a través de un producto literal. Entonces, este, se los compartimos. Bueno, antes de que lo pases, hay que decirles que este documental, aparte de la memoria oral, también rescata la memoria visual, fotográfica y urbana de este, de este barrio que nace a mediados del siglo XX, en una política de no urbanización, y que bueno, por ahí, como todos los barrios, tienen personajes simbólicos, ¿no? Bueno, veámoslo, y ahorita comentamos, regresamos y comentamos. Molestia, como ven, vengo diciendo un poema que espero que sea de sagrado, del romanticista Víctor Hugo. Muchas gracias. Gracias.